¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un vídeo más de Comunica y Emprende. En esta ocasión vamos a platicar acerca de una compra que hicimos en Liverpool a través de un vendedor tercero. En este caso compramos un disco duro de la marca Adata de 4 teras. Ya anteriormente habíamos realizado un vídeo donde compramos una computadora de escritorio con Liverpool pero con terceros. Sin embargo, muchos de ustedes aún tienen dudas sobre el tema de comprar con terceros. Personalmente no me gusta comprar en este tipo de casos. Ya la mayoría de las tiendas están haciendo esto de colaborar con otros vendedores similar a lo que maneja Amazon y Mercado Libre. Sin embargo, pues hay tiendas que no me gustan sus políticas en casos de cambio y reembolsos. Sin embargo, con Liverpool pues me ha ido bastante bien. Al menos la vez pasada que compramos la computadora nos fue bastante bien. En este caso vamos a platicar sobre este disco duro. ¿Qué tal está? ¿Valió la pena? Bueno, pues quédate conmigo por favor y conoce la respuesta. Bueno chicos, pues en esta ocasión vamos a platicar y vamos a hacerle su respectivo unboxing a un disco duro que compramos de 4 teras. Si recuerdas, ya anteriormente habíamos comprado un Toshiba de 1 tera en color azul en, si no mal recuerdo, Amazon. Sin embargo, como creadora de contenido pues me estoy acabando los discos duros con la mayoría de los videos. Es una cantidad impresionante de videos que genero a lo largo del año y además por el tema de la calidad. Entonces pues estos videos regularmente pesan bastante. Y aunque los he optimizado, pues básicamente toda la información tengo que respaldarla, además de la computadora, en un disco duro. Y como desde el año pasado ya le anda fallando a mi compu, entre más información tenga, obviamente se pone más lenta. Así que la mayoría de las cosas las tengo en respaldo con el disco duro. Bueno, pues después de mucho investigar y estar haciendo cotizaciones para las ventas nocturnas de Liverpool, descubrí una buena oferta. Había un modelo en particular que yo quería, que es este Adata. Porque tuve una mala experiencia con Toshiba, al final después de mucho tiempo, pues empezaron a desaparecer carpetas. Pero ya checamos, no es virus, más bien creo que se dañó. Este es un disco muy sencillo en cuanto a golpes, etcétera, etcétera. Entonces en esta ocasión decidí comprar uno como mejor protegido en cuanto al aspecto físico. Pues sí que tenga esta protección antigolpes, etcétera, etcétera. No sé exactamente qué fue lo que pasó con el otro disco, pero aún lo sigo utilizando, pero sí ya está empezando a fallar. Entonces pues compramos este, lo había visto en Mercado Libre. Y en Liverpool, vendido directamente con Liverpool, no estaba disponible. Había un modelo menor y casi estaba al mismo precio. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgar. Pero, ojo, el primer consejo que siempre les doy es, si ya no queda de otra y el producto que tú quieres sí está, pero está con intermediarios, investiga primero al intermediario. Y este, pues, vendedor parece ser que tiene tienda física en Guadalajara. Y además, pues, sí tenía varias reseñas en otros portales donde también colabora, como es Mercado Libre. Pero, pues, yo prefiero, con el tema de devoluciones y todo, me da un poquito más de confianza Liverpool. Así que me la aventé aquí. Y, pues, vamos a ver qué tal nos fue. Cabe destacar que desde que llegó, lo único que hice fue destapar la bolsa, pues, principal. Pues, más o menos para darme una idea. Y ahora sí vamos a hacerle su respectivo unboxing aquí en el canal. ¿Sale? Con esto lo que quiero es que corroboremos cómo funcionan las entregas. La compra fue con Liverpool, pero fue con un intermediario. Una de las desventajas que tiene de comprar así es que no entran promociones como meses sin intereses. Cuando es vendido y enviado por Liverpool, ya lo sabes, hay promociones como 6, 7, 9 y hasta 12 meses sin intereses. La desventaja de comprar con terceros es que manejan sus propias promociones. A veces tienen rebajas, pero no entran a meses. Y lo mismo me pasó con la computadora. Esa la tuvimos que meter, creo que a meses, pero con tarjeta de crédito normal. No con departamental. Y en este caso, con este vendedor, sí tenía un descuento. Estaba como en 2,800 y salió como en 2,000 cerrados. No es cierto, como en 2,200 pesos. Es decir, como 600 pesos más barato. Entonces, pues, tomamos el riesgo y vamos a ver qué tal nos fue con esta compra. Como te digo, ya lo había destapado por lo menos de aquí. Primero le tomé fotos, así de cómo me llegó, incluso a los códigos y todo. Cabe destacar que no me llegó con la paquetería normal o habitual de Liverpool. Me llegó con esta feta. Y este... Pero bueno, de allá en fuera, creo que todo normal. Y bueno, pues también me espanté porque me llegó en una simple bolsa. Y pues es un disco duro. Entonces dije, ouch. Yo esperaba que me llegara en una caja. Pero bueno, para mi sorpresa, llegó bastante bien protegido. Trae este papel burbuja con las burbujas bastante gruesas. Y pues ahí en el fondo medio se alcanza ya a distinguir el disco duro. Y bueno, como puedes ver, afortunadamente creo que sí llegó bien. El disco duro es de la marca Adata. El modelo es HD 710 Pro. Y pues es la línea durable de Adata. Cabe destacar que estuve checando. Y pues después de la experiencia que tuve con Toshiba. Con la cual obviamente era un disco duro pues mucho más sencillo. Mucho más económico. Eso entre comillas. Lo que más se me hizo atractivo pues fue el tema de la capacidad. Ya vi que de plano en un año sí me chuto casi un tera. Entre pues el contenido de Comunica y Emprende. Y el de Querido Diario Colectivo. Realmente me estoy chutando cantidades muy grandes ahorita de archivos. Y bueno, 4 teras para 2 mil pesos. Me parece un precio muy, muy, muy bueno. Como puedes ver en la lateral pues nos vienen algunas especificaciones. Como el tema de las caídas. Dice que tiene protección pues militar. Puedes soportar hasta caídas de metro y medio. Y viene con este cable. Dice que es magnético. Y además tiene la característica de ser pues repelente al agua. ¿Vale? Y como puedes ver pues sí viene sellado. De hecho sin haberlo sacado sí se siente mucho más pesadito. Y en la otra lateral únicamente tenemos elementos de marca. Ya sabes el modelo. Y esta línea que es durable. El color en que lo elegí pues es negro. Este me di cuenta con el azul de Toshiba. Que sí se ensuciaba bastante. Y atrapaba bastante el polvo. Porque tenía este acabado brillante. Que es muy elegante. Muy bonito. Pero muy poco práctico. ¿Vale? Así que pues vamos a destapar este. A ver qué tal salió. Y bueno aquí podemos ver pues ya el disco. Trae su respectivo instructivo. Y bueno en la parte de atrás venía el cable. Es un cable muy corto. Creo que es algo de lo que más me he quejado con respecto a varios discos duro. De estos externos. Y es que el cable estén tan chiquitos. Vean. Aquí tiene la entrada para el disco. Y aquí está la entrada USB. De las de 3.0. Que como puedes ver es azul. Para mayor velocidad de transferencia. Y vean. Realmente está muy bonito. Está bastante pesado. Creo que sí es el disco duro más pesado que he tenido. He tenido incluso hasta case. De estos pues básicos que antes vendían. Para reutilizar los discos duros de las computadoras viejitas. Y pues realmente he tenido de varios. Pero este creo que es el más pesado. El más chonchote que he tenido. Vean. Ahí podemos ver la marca Adata. Y pues viene muy bien el recubrimiento. Es una terminación mate. Me gusta mucho más que el Toshiba que tenía. Y como puedes ver pues trae esto suelto que es la tapita. Para la entrada. Y pues ya lo examiné. Porque sí me daba cosita que estuviera destapado. Pero sí, sí cierra, sí cierra bien. Ahí podemos ver la tapa. Y bueno, aquí tiene la ranura. Para colocar ahí el cable. Pero vean. Creo que sí ya le encontré un defecto. O al menos eso creo. Y es que la tapa como que no cierra del todo bien. Hay que estarla presionando. Vean. Pero bueno. Más allá de eso. Pues el disco está chonchote. Vean el grosor. Pero pues se ve bueno. La verdad es que sí. Sí se ve padre. Se ve grueso. Se ve resistente. Ahora habrá que ver con la práctica. Seguramente de este sí. Haremos un segundo video. Para darle seguimiento. Después de varios meses de uso. Para ver qué tal. Pero de primer momento. Pues sí podemos ver que sí. Está bastante bueno. Bastante choncho. Y pues ya sin más. ¿Qué te parece si le hacemos? Pues su respectiva revisión. A este disco. Y como puedes ver. Encendió un LED. En color azul. De hecho. Bajé un poquito la luz de la lámpara. Para que se pueda distinguir. Y acá. En la computadora. Pues ya. Nos aparece. El archivo. De hecho. En automático. Abrió una carpeta. Y nos aparece como. Adata HD 710 Pro. Y la carpeta. Pues está vacía. Pero me llamó la atención. Que se abrió prácticamente. Solito. Y bueno. Pues ya. Nos pasamos a la compu. Y acá podemos ver. Nuevamente la carpeta. Nos vamos a este equipo. Y bueno. Aquí puedes ver. El viejito. El Toshiba. Ya nada más. Quedan 94 GB. Este. Y eso. Porque acabo de borrarle. Porque no creí. Que tendría dinero. Para comprar. El nuevo. Pero como lo encontré. En rebaja en Liverpool. Por eso me animé. Aquí podemos ver. Tanto. En esta área. Como acá. El espacio real. De el disco. Recuerda que 4 TB. Nadie te las va a dar. Exactitas. Porque siempre queda. Un espacio. Que se utiliza para. Pues obviamente. Para que funcione. El disco. En este caso. Dice. Espacio disponible. De 3. De 3. De 3. 63 TB. Y el sistema de archivos. Es NTFS. Ok. En este caso. Si nosotros. Volvemos a abrir. La carpeta. Está totalmente vacía. Sin embargo. Bueno. A mí. Mi hermano. Siempre me ha enseñado. A que hay que formatear. Antes de utilizar. Para evitar. Cualquier. Anomalía. O problema. Entonces. Nos vamos. A el disco. Clic derecho. Y formatear. Y en este caso. Nos aparece. Pues todo. Predeterminado. Ahí podemos ver. La misma capacidad. 3. 63 TB. El sistema de archivos. Que maneja. Actualmente. Pues ya la mayoría. De los sistemas de Windows. NTFS. Y. Hay la posibilidad. De restaurar. Dice. Restaurar. Valores predeterminados. Etiqueta. Se quedaría igual. A data. HD. 710 pro. Y dice. Formato rápido. Este es el recomendado. A veces. Utilizar otro. Pues puede. Afectar al disco. Entonces. Yo siempre. Le doy. En formato. Rápido. Le damos clic. En iniciar. Y nos dice. Advertencias. Y formateas este disco. Se borrará todo. Ajá. Aceptar. Y esto va a tardar. Dependiendo. Obviamente. De la capacidad. De tu disco. Como viste. Ya está. Esto fue muy rápido. Porque evidentemente. Está vacío. Pero por cualquier. Cosa. Más vale prevenirse. En este caso. Ya nos dice. Formato completo. Y pues estamos. Frente a un disco. De 4 teras. Entonces. Obviamente. Si es de menor capacidad. Se va a tardar menos. Le damos clic. En aceptar. Cerrar. Y listo. Nuevamente. Abrimos. Y ahí tenemos. El archivo. Vale. Entonces. Y como conclusión. Vale la pena. Comprar. El Liverpool. Con terceros. Esta es la segunda vez. Que compramos. Un aparato. En este caso. Pues arriba. De los mil pesos. Y pues. Teníamos miedo. Pero. Pues. Preferí comprarlo. Con ellos. Que con Mercado Libre. Porque. Me resulta un poco más fácil. Tener la tienda física. Y saber que puedo ir. Pues. A reclamar. En caso de que me salga algo mal. Hasta aquí el video de hoy. Para platicar sobre. Liverpool. Y vendedores terceros. Como puedes ver. Llegó bien. Llegó bien protegido. Y pues. Además. De paso. Revisamos este disco. De la marca. Adata. Ya en unos meses. Les platicaré. Qué tal me va. Yo espero. Que me dure bastante. Porque pues. Son. Tres teras y media. Más de las. Tres y media. Entonces. Pues espero. Que me sirva bastante. Que sea una buena. Inversión. Por supuesto. Si tienes dudas. O comentarios. Déjalos en la parte de abajo. De este bonito video. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.